Pero el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, le dio otra lectura. Dijo que Vicente Fox no defiende a capa y espada a los hijos de su esposa. Se acusa y se prueba. Y las instancias judiciales, como también lo dijo el señor presidente, si fuera el caso, que te sigan. No veo donde hay ni defensa ultranza, ni no ultranza. Veo una declaración del presidente, no veo por qué, ni veo ningún elemento que la aplicación del Estado de Derecho puede enrarecer el ambiente político, al contrario, lo puede sanear.